bueno vamos a hacer la primera transformación de nuestro amigo megatron voy a tratar de hacerlo en la mayor parte posible sin el manual de una manera intuitiva siempre he pensado de que este tema de los masterpieces debe de ser algo bastante intuitivo debe ser una transformación que si bien debe tener una cierta complejidad debe ser algo intuitivo algo fluido en las partes que no pueda recurrir al manual y bueno vamos a ver qué tan complejo es hay bastante controversia respecto a la fragilidad de ciertas partes bueno vamos vamos a ver qué tan complicado puede llegar a ser esto acá voy a guiarme en los primeros pasos como les digo con el manual aparentemente se tiene que comenzar por la parte de la espalda vamos a poner en posición de bip de estación al amigo megatron que es bastante articulado lo primero que tiene que hacer según lo que estoy viendo en el manual es levantar este este panel el panel de la controversia el panel que todos dicen ah pero porque tiene tantas tantas irregularidades en la espalda añade y bla 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 y bueno chicos que les puedo decir yo creo que si estamos pidiendo una una pieza a maestra que represente a un guerrero luchador con cicatrices y demás No tiene que ser algo tan licito Pienso yo, ¿no? Es una opinión personal, de repente otros Tengan otra opinión y tiene que ser Pues, licito Y con ojos de anime Grandotes, con sus brillitos Yo pienso que no, yo pienso que Que una pieza que representa Algo bélico debe tener unas ciertas Irregularidades ¿Será algo así como el dicho El hombre es como el oso, contra más feo Más hermoso? Puede ser, no sé Puede que se aplique, pero bueno, no dilatemos El panel se sube Según lo que estoy viendo En este manual Y luego Tenemos que bajar este cañoncito Muy bien Con mucho cuidado Porque Los reporters dicen Que es Muy Es muy frágil Entonces vamos a Bajarlo Luego de eso Aparentemente este panel Se despliega Más aún Vamos a ver si se puede hacer Acá vemos que tiene Acá tiene como una articulación O sea que esto se debe desplegar hacia arriba Veamos 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 Ahí está Ahí está Bajamos Este pequeño panel Bajamos Acá también el otro Debería poder bajarse O parece que no Y esto debería poder subirse Ahí está Ahí está Se baja este pequeño panel Se articula como si fuera un libro Y se sube este otro panel Ok Ahí está Me imagino que acá se debe hacer lo mismo Acá debe haber un panel Y ahí está Ahí está Lo primero Ya está ¿Qué más? Ya está esto desplegado Supuestamente Ahora Vamos a la siguiente hoja Nos vamos para la parte del peto El peto supuestamente Se gira En el sentido de las agujas del reloj Ya está Lo hemos girado en el sentido de las agujas del reloj Y luego Hay una pequeña indicación Que dice que Tengo que subirlo Ahí está Ya lo subí Aunque Este El manual Está No está muy bien indicado Miren por ejemplo Vamos aquí Estoy siguiendo el manual Ya Se gira el peto en el sentido de las agujas del reloj Y aquí La flecha indica que tendría que plegarse Plegarse En lugar de una flecha En dirección ascendente Que es lo que Es lo que he hecho en este momento ¿No? Porque la flecha está así Como si esto se girara Y no se gira Lo que sucede con esto es que O si O si se gira Como eso Oh Dios Megatron No Disculpa Diablos Comencé el primer El primer hexagrupto Del día Entonces esto estaba así ¿No es cierto? Esto estaba así Hacia abajo La flecha dice que tenía que plegarse O sea Como si esto tuviera que levantarlo Así En esa dirección Y no Lo que tiene que hacer es Subirlo Y ya lo acabo de subir Muy bien Sigamos con el manual Entonces Uh Disculpen 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 Ahí estamos de nuevo Sigamos con el manual Lo que es siguiente Es Tenemos que Subirle las Las manos Muy bien Ya las subimos Y En teoría Al subir las manos Vamos a tener acceso A dos Pequeños Paneles Que deben de estar por acá Efectivamente Aquí está Panel 1 Y Panel 2 Ahí están Nuestros paneles Aquí ya los saqué Y Después Estos paneles Se tienen que bajar Bueno Esto Se tiene que bajar Uno Dos Ahí está Muy bien Una vez que lo bajas Se tiene De nuevo tengo esa flecha Como que Como que si tuviera que girar Miren 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 Acá Miren Aquí está el panel Ya los bajé Y aquí es como que tengo que girar Uno lo giro Como que Como que tuviera que levantar esto Prac Y prac Y no es así Porque después tenemos una imagen Donde esto se junta Entonces Me parece De que De que aquí no es así Vamos a tratar de A ver Primero esto no se gira Esto se pone así Creo Pero Entonces El panel que está ahí atrás Tenemos ahí un Tenemos nuestro primer reto Houston Tenemos nuestro primer reto A ver Lo tenemos aquí Y Supuestamente Lo que no encuentro sentido Es porque tiene que tapar El panel Ya En teoría Esto de acá Debería de juntarse Debería de juntarse Para Digamos Este Pero al revés O sea Esto debería de juntarse Al revés Ah Si Si Miren Si tenía razón Esto si gira En el sentido Como dice el manual Hagan caso al manual Chicos Lo giramos Y lo giramos Ahí está Y una vez que haces esto Simplemente Lo pliegas Aquí hay un pin Y aquí hay un puerto Me parece que A ver Esto tiene que ser con un poco de cuidado Porque Si no Vamos a tener un pequeño problema Con el panel Que está atrás Ahí está Ahí está Muy bien Ya está Muy bien Las primeras partes Del manual Ya están hechas Tal cual Después de eso Aparentemente Tenemos que descender Los Los brazos Completamente Y se tiene que Poder Desprender Ahí está Perfecto Se desprende uno Y se desprende El otro Tal cual el manual Estoy siguiendo Los pasos del manual ¿Por qué? Porque ha costado demasiado Y no quiero romperlo Entonces Si esto tiene un manual Mejor sigamos el manual Debo decir que no es intuitivo ¿Ok? Hasta ahí estamos No es intuitivo Pero si es que sigues el manual Hasta el momento No van a tener ningún problema De ruptura Y tienen que hacerlo Muy delicadamente Chicos Esto no es Un Rescue Bots Esto no es Un este ¿Cómo se llama? Un robot in disguise Esto es un masterpiece Trátenlo con el respeto Y la delicadeza Que requiere Una pieza maestra Bien Sigamos Ojalá que no me pase nada En el camino Y me haga tragarme las palabras Ya hemos bajado los brazos Y ahora en teoría Deberíamos de Voltear al amigo Megatron Y inclinarlo Levemente Hacia adelante Ya está Lo hemos inclinado Está inclinado En una posición media rara Y Según esto Tenemos una pequeña pieza Por aquí Por aquí Que se tiene que desplegar En este sentido Vamos a ver si la encuentro Es pequeña Es muy pequeña Es muy pequeña Debería estar aquí 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 Y no la encuentro Debería encajar justo En esta parte de acá Según el manual Estoy guiándome del manual O será que O será que Vamos a sacar este faldón Si Esta parte de acá Ok Bien De nuevo Esto estaba así Esto estaba así ¿No es cierto? Lo hemos inclinado Acá tenemos Un pequeño puerto O orificio Y tiene que ser llenado Con algo Ese algo Es parte Es parte De la cintura De Megatron Ok Para eso Tenemos que retirar El faldón Y subirlo Lo subimos Y ya está Del otro lado Vamos a hacer lo mismo En realidad No sé por qué Lo hemos inclinado Creo que podemos Deberlo hecho Es inclinarlo Y acá Subimos El faldón Si tenemos que sacarlo Un ratito Retiramos Un ratito El faldón Y levantamos Esto Ya está Y llenamos Este pequeño espacio Que está acá Bien Después de hacer eso Tenemos que Aparentemente Volver a colocar Los brazos En la misma posición Que estaban antes Lo cual me parece Un poco extraño Pero hagamos caso Entonces subimos Y subimos Ya está Ahí está La misma posición Que estaban antes Y después De eso Tenemos Que bajar Esto tiene que estar así Y esto tiene que estar así Y esto Que en la pieza original En el juguete original Vendría a ser Lo que Lo que rastría Para El percutor Vendría a ser el percutor Acá No tiene ninguna función Así que esto Sea hacia atrás Aparentemente A ver Allá Acá hay una pequeña pestaña Se saca esta pestaña Así es De esta pestaña Negrita Se jala un poco Ahí está Y acá Se forma una pieza Vamos a hacer lo mismo Del otro lado Jalamos Esta pequeña pestaña negra Que está acá Y A ver De nuevo acá De nuevo acá Esta pestaña Tiene que ir en esta dirección Ahí está Y la jalamos Ahí está Muy bien Ahí está de nuevo Ambas pestañas Las hemos Las hemos Jalado Una vez que hacen eso Lo vamos de nuevo Con el amigo Megatron Hacia su parte frontal Y supuestamente Tenemos que Poner los brazos Hacia adelante Ahí está Brazos hacia adelante Brazos hacia adelante Muy bien Ponen los brazos Hacia adelante Y luego Tienen que abrir Los brazos O sea A reducirlos Los abrimos Está Completamente abierto Parece el Cristo Del Corcovado Megatron No sabía que eras profeta Bien Los abrimos Y luego Tenemos en la parte Inferior Aquí Tenemos que Plegar Plegar Todo esto A ver Un ratito Una plegadita Pero antes que eso Parece que acá Vamos a hacerlo Según el manual Vamos a darle una relegita A ver Lo abrimos En teoría Deberíamos De poder Allá Lo que le decía El percutor Tiene que plegarse Hacia acá Lo plegamos Ambos Esta pieza de acá Esta pieza de acá La plegamos Con mucho cuidado Les he dicho Es una pieza maestra Tenemos que tratarla Como tal Hay un clic acá Me imagino que será Porque ya aseguró Y aquí hay otro clic Me imagino que será Porque también ya aseguró Oye En serio Se parece a Cristo Del Corcovado Este Megatron Ya Muy bien Hasta ahí Vamos bien A ver ¿Qué más? Luego de eso Luego que hemos hecho eso Tenemos que Plegar Este alerón En este sentido A ver Algo me impide ¿Qué es lo que me impide? Pues aquí hay algo Que me está impidiendo Que es esta cosita de acá A ver Supuestamente Ya plegué esto Y ahora tendría Que poder Colocarlo Acá Pero no puedo colocarlo Porque esto Choca con esto Acá choca Acá me lo impide A menos de que esto No tenga que ir tan pegado Y bueno Pero así Ajá Tenemos nuestro primer reto Nuestro primer reto De la mañana A ver A ver Veamos De nuevo Revisemos el manual Desplegamos Metemos Subimos ¿Qué es lo que me impide? 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 Gracias.